llueve en la ciudad de cali 4 y 8 minutos de la tarde pero especialmente aquí en la barrera de siloe desde el techo del museo por red de siloe no pudimos hacer en directo el programa crítico pensamiento ambiental ya se hizo el anuncio con el audio del doctor palao y ya están grabando en este momento en la habana en cuba así va cayendo el agua acá en el sur occidente de la capital del departamento del valle del cauca